Octubre 8, ejercicio para practicar hoy, mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Avanzar. A veces era perfeccionista, me proponía la perfección y cuando cometía un error me culpaba todo el tiempo. En mi entrenamiento, para aprender a no sufrir por amor, he aprendido que se trata de progresar, no de ser perfecto. Buscamos progreso, no perfección. Bien, el ejercicio de hoy consiste en hacer algo para mejorar mi autoestima. Aceptaré mi imperfección como algo natural, pero no usaré eso como excusa para cometer los mismos errores que me hacen sufrir en el amor. Hoy mejoro un poco. La pregunta del día es, ¿de qué manera he mejorado últimamente? Muy bien, ese es el ejercicio de hoy, 8 de octubre. Recuerden que cogimos todo el año y lo partimos en trocitos de un día. Entonces nos vamos a ocupar de un trocito a la vez, o sea, solo por hoy. Y la meta de hoy es avanzar un poquito. Haga algo hoy, disciplinadamente, que a usted le autoindique que usted está avanzando. No es para demostrarle a nadie, para mostrarle a los demás que usted está mejorando, no. A la persona que usted tiene que demostrarle que está mejorando es a usted misma. Listo. Entonces, hoy hacer algo que le indique que usted está mejorando, disciplinadamente. Haga actos que le indiquen que está avanzando. Y listo. Solo por hoy. Listo. Mañana. Mañana hacerlo de mañana. Ay, ¿qué es que viene entre 8 días? Cuando venga lo gestionamos. Hoy, no. Solo por hoy voy a estar tranquila. Listo. Bueno, niñas hermosas, quien desee una revista de nuestro grupo, se la vamos a obsequiar. Un obsequio, son revistas sin ánimo de lucro, son revistas que se regalan y contienen historias de las chicas, habla del grupo, etc. Si usted desea una revista de esas, usted nos contacta y entonces se la vamos a enviar por dirección de correo. Por correo le hacemos llegar la revista a su domicilio en cualquier ciudad de Colombia, bueno, incluso a la exterior, miramos cómo hacemos. Si usted quiere una consulta con Julián Castañeda, psicólogo especialista en psicología médica, con mucho gusto. Ya le voy a dar el contacto. O si usted quiere ingresar al grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, busque ayuda, niña. Usted sola no es capaz. Si usted lo ha intentado y no ha sido capaz, busque ayuda. Y aquí tenemos una ayuda idónea, una ayuda pertinente y una ayuda contundente porque funciona. Maravilloso. Hacen contacto al MAS 57, el número es 310-381-6016. En Colombia, listo. 310-381-6016 y el indicativo es MAS 57. Un abracito, niñas hermosas. Álmense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!